Yo quiero darte un besito, apretadito en tu boquita Quiero acariciar tu cara, perderme entre tus brazos, vidita mía Quiero tenerte en mis brazos, mi muñequita me traes bien loco Quiero entregarte a ti, mi amor sincero, ya me muero por ti Dime que me quieres como yo a ti, no me hagas sufrir, no puedo vivir así Eres para mi, mi lindo tesoro Dime que me quieres como yo a ti, no me hagas sufrir, no puedo vivir así Eres para mi, mi lindo tesoro Yo quiero darte un besito, apretadito en tu boquita Quiero acariciar tu cara, perderme entre tus brazos, vidita mía Quiero tenerte en mis brazos, mi muñequita me traes bien loco Quiero entregarte a ti, mi amor sincero, ya me muero por ti Dime que me quieres como yo a ti, no me hagas sufrir, no puedo vivir así Dime que me quieres como yo a ti, no me hagas sufrir, no puedo vivir así Eres para mi, mi lindo tesoro Música Música Música